hoy vamos a hacer algo un poco divertido depende si sale bien porque yo no sé pija hoy vamos a hacer por acá a los pilares saqueadores no sé si mi memoria no me falla acá tenemos una escalera de todas las que hicimos bueno acá pusimos un montón de bambú y bambú están todas las cosas y gato el tope de todos cultivos no rompí ninguno porque ya tenemos un montonazo y justo se está haciendo en noche así que lo mejor va a ser no sé si llevaron las camas yo diría que sí para llevarnos las camas o hacernos porque creo que hay a ver fijate era no acá no era donde por ahora en bloque en bloque acá abajo hay 56 de lana blanca sí sí hay bastante así que hacete un par de camas y nos las llevamos al inventario por hoy mientras tanto estoy dormiendo así es tingui para así es tingui dormir normal ahí va perfecto toma la cama listo escudo llevas encima si si lo llevo encima y el tema del coso también que creo que hace más daño se está encantar si la ballesta bueno en teoría si no me falla de memoria yo cuando fui fui todo derecho para hacer en teoría en 1200 menos 700 para obtener un poquito caminó bastante largo pero bueno es en el desierto no es en el bioma parecido estamos nosotros cuando dijiste 1200 menos 1200 y pico se menos 741 creo ya que habría que ir un poquitito a la izquierda y derecho señor pero bueno vamos a ver yo cuando lo vi dije no puede ser que encontremos esto tan cerca por dentro de todo está bastante cerca porque venían a romper los huevos hoy una llama allá a la derecha la llama del chaboncito si tiene que estar por acá y no está bueno hace un ratito antes de grabar entré al mundo y estaba el chabón se acabó muriendo que pasa no sé no pero ha muerto están las dos llamas que ven sí bueno no sé el chaboncito le aclara a la gente no estas llamas tiene esta skin y todo porque está el chaboncito este que el traveler no me sale en español como si a mí tampoco no que viene y te tradea siempre es una poronga lo que te tradea no espere acá te tradeo una esmeralda por 50 diamantes acá está acá abajo está el pelotudo se cayó que hace se cayó la mierda comerciante nómada vete a una esmeralda por lente blanco de esmeralda por piedra de luminosa una esmeralda por ocho de arena se te rompe el culo y te da pelotudece por ejemplo 5 esmeraldas por un balde con pez lobo que eso lo agarran en dos segundos a eso pero bueno supone que te tiene que dar cosas raras digamos y bastante a veces dado y temprano o sea el tal como es como un cuenco de comida pero con pociones rara misterioso es el estofado misterioso pero bueno hasta ahora no tuve la oportunidad de verlo bueno acá si buscábamos alga el otro día en un forro y acá hay alga me va a cagar en todo che la cagadita acá es que busqué 1200 y creo que es para allá aparecía al final dije cualquier mierda a la revés estamos que es 1200 en aquel bioma ve que hay como tierrita allá si por lo menos acá tenemos a la que la haga queremos para hacerlo bloque y dura más que el carbón no puede cargos y tampoco está haciendo la verdad porque tampoco hicimos mucho yo sí y en el capítulo anterior que estamos buscando el tema de cómo es la fortaleza de inframundo sí y bueno al final se pasa lo mismo terminamos grabar la encontramos fuimos directo para el norte y derecho que hay una teoría que dicen que ha existido si se encuentra y bueno esta debe funcionar el día puede ser no funciona y encontramos las fortalezas y que cuando querramos volveremos sí 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 yo creo que para el próximo capítulo bueno por acá en teoría porque estos árboles me suenan porque el idioma al cual yo tengo sacada la captura y allá se verá allá está en teoría nosotros cuando lo hagamos por una podemos ir a cualquier aldea sí porque nos van a dar lo que se llama héroe de la aldea si es que matamos al que tiene el banner si no no eso es lo que tengo entendido no 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 eres de la aldea te da claro cuando mata ya viene uno cuando igual tarda en cargar esto creo que no dropea una goma si acá dropeo la ballesta ah la ballesta buenísima guarda ehm mira 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 como cargas eh hijo puta ojo otro más eh no está lleno eh acá no paran de spawnear eh ah sí 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 no paran de spawnear es más te puedes hacer una granja de estos boludo o sea que habría que ir a a chorear el cofre sí ah claro tienen cofre ellos no sí creo que sí el tema es que no apareció y es una garcha que no haya aparecido el hijo de puta que tiene la no tu casa no uepa torlaj no uuuh yo tengo acá una cola que me quieren cagar a trompada uuuh una vaca se cruza acá en el medio eh ahí está ojo ven a perseguido yo tengo tres acá que me están persiguiendo todo guapamente bueno si te ponés muy cerca de ellos si se pegan solos no eh no la flecha al rebotar en el escudo le rebota a ellos claro por eso si si ya lo acabo de comprobar yo diría que yo me puedo ver acá acá nos metamos atrás tuyo atrás tuyo estoy vamos vamos nos metemos acá adentro uy y cerramos la puerta hijos de puta eh pues no van a ver si siguen apareciendo vamos a todo el día ahí está cerrá cerrá ahí va otra entrada no tienen no o no no tienen las ventanas tenemos las ventanitas ahí está allá está el del escudo allá está el del escudo el que tiene el banner eh ajá arriba hay no ojo ballesta nueva bien frasco experiencia dos zanahorias bueno varias zanahorias gancho no sé para qué flechas ah porque con el gancho se hace la ballesta creo ah está bien vamos podemos llevar los ganchos ya que están bueno y acá mira todos los que son boludo viste es que me parece si no me falla la memoria no dejan de spawnear spawnean siempre puede ser claro puede ser porque vi yo una granja que che ¿no tienen los banners los orestetas si se los choreamos? si 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 tienen acá en la esquina ah mira acá están uepa puse un antor a ver pará lo rompo si me dejan porque me van a caer flechazo ahí va se me cayó abajo eh si lo bajamos y lo agarramos perdí el que tiene el banner eh ¿como? perdí el que tiene el banner no sé no sé ah había uno ahí que estaba si tenía el como ahí lo que te da ahora no me acuerdo como es el nombre eh pero es otra cosa héroe de la aldea te da cuando ah es verdad verdad se viene la raid si la verdad porque tenés que defenderlo mal augurio ah creo que es mal augurio claro que por eso no te podés acercar a la aldea por un tiempo creo si que nosotros tenemos ahí una aldea que está deshabitada y queremos ver a ver si funciona ahí si funciona si no porque claro no hay aldea no no sé si funciona ah pero pero ya sabiendo donde está igual después volvemos y vamos a una aldea que tenga ¿no? para mostrar ahí si o podemos ir ahora si total no pasa nada tenemos una de las tantas aldeas que tenemos lo buscamos rápido si pues creo que este dura creo que un día todo esto bueno creo que si cuidado mirad lo que son osea mirad todos los que son uy 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 bueno 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 si nos ha ayudado pero no lo que no es pero, ¿no? Tu quieres sacar de capturas, eh Uyyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyoh Hace poronga los caballos, quieres sacar de capturas Los caballos, a todo No, pelotudos Yo diría que corras, eh se fuertemente Ahi ta Ey, bueno Corre, 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 corre Bueno me perdí los cojos, no sé, no veo nada, no sé Yo tengo eh, yo tengo los vandivers Vamo 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 Que carajo No, no mira como me sigue No, no te persigue, vamo No no, vamo vamo Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Uy, mirá cómo vienen ahí. No, boludo, van hasta casa esto. Vienen en fila, vean. Quería sacar la captura, boludo, estaba 3 horas. No, 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 hijos de puta. Igual tienen que cargar el coso y creo que caminando la cargan, eh. Me gusta porque se matan entre ellos, eh. Está buenísimo. Bueno, bueno. Tomá, ahí atrás. Ah, y el banner, el del banner, ¿qué pasó? ¿Murió? No, no, el del banner no estaba. No lo vi yo. O sea, lo vi y cuando subí, se spawnió. Para ahora vamos a volver y dormimos. Dale. Tenemos captura, tenemos cama igual, eh. Sí, 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 sí. Sí, pero igual vamos a alejarlo un poquito porque por ahí... Uff, qué quilombo, eh. Encima quería sacar la captura, estuve 3 horas para sacar la captura, boludo. Voy a cagar. Apretaba uno, apretaba F2, apretaba cualquier cosa. A mí me despawné uno en toda la cara. Vale, que quilombo. Madre mía. Tengo 3 banners. Estandarte o Minoso se llama. Ojo weá. Sí, que eso después los vamos a coleccionar. Porque creo que una vez que matemos a uno así, que hagamos una de las torres esta, creo que es donde más vienen a romper los huevos. Pero no sé en qué me dijiste vos que lo habían sacado, eso que venían tanto a romper los huevos. Si era en esta versión o en otra. No, en la pre-release 3 sería. Ah, por eso. En la que viene la 1.14.3 no estaría. Claro. Pero acá actualmente van a venir a romper las bolas. Acá de rato, sí. El tema es que habría que... Bueno, nosotros no somos mucho de ir a la aldea. Podemos agarrar y aprovechar eso y... Y a seguir haciendo las pijas, que no den esmeralda y queso. Sí. Habría que buscar eso, el que tiene... Lástima, no está el Optifine. Habría que buscar el que tiene el banner. No, ahí aparezca uno que no tiene banner. Allá ponieron tres más, que no tienen banner. Habría que ir por el del banner, eh. Sí. Venga, mirá cómo te miran, eh. Joder puta. Pablo, ese está lleno. Bueno, 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 ya me vieron. A mí también. A ver si lo puedo flanquear. ¿Abajo del agua funciona más rápido la ballesta? Ni idea. Bueno, acá tengo un par que ya me están siguiendo. Sí. Sí, no está el coso, eh. No, no lo veo. Allá lo veo, allá lo veo. ¿Dónde? Ahí está. Exilio voluntario. Exilio voluntario. Tendré que matarlo vos también para que te dé el logro. Porque el logro es independiente. Que es a la chota. Creo que spawnea otra, eh, de banner. ¿Sí? Sí. Ah, mirá que sí, boludo. Y ahora tenés el... Sí, tengo el iconito arriba. Ahora, en teoría, si yo aprieto E y saco el libro. Mal presagio. Ah, mal presagio. No tiene fin. O sea, no tiene los numeritos. O sea, no dice cuánto tiempo tarda. Te pone todo equis. Porque creo que dura tres días de Minecraft. No sé cuánto dura. Claro, porque es muy larga duración y Minecraft parece que no... Sí, sí, no le da nada. Te puede mostrar eso. Ché, me van a hacer por hombre. Me va a cagar. ¿Te querés tepear? No, no, no. ¿Dónde estás vos? Te tepeo yo. Yo cerré buscando uno con más, eh. Igual, después de última venimos y lo mato. Estoy escapando los chaboncitos estos. Ah, ya te veo, ya te veo. Ché, mirá a todos los que me siguen, bro. Andá para allá y los voy matando. Nada. Uy, uy, uy. Uy, sí que se pegan todos, son medio mongolos. Sí. Yo creo, yo creo, que si vamos a hacer la raid conviene ir a casa rápido. Sí. Equiparnos de diamante. Sí, sí, porque vienen con la bestia esa. La bestia y yo tengo que entender que la bestia te hace mierda. Sí, sí te hace poronga. Sí, no, va a convenir eso, eh. ¿Podés? Sí. Ahí está. Nada. Ojo, que se me rompió. No, no, sentí un ping, ahí como que se rompió algo. Bueno, vamos a casa. Vamos. Total, a mí se me activa la raid igual, porque la tengo yo. Pero después hay que hacerlo con vos. Entonces, sí, para no alargar mucho el episodio podemos hacer esto ahora. Sí. Hacerlo en la raid, qué sé yo. Y... ¿Cómo es? Y después fuera del capítulo nosotros, como esto también. Si querés, querés guardarte las coordenadas de esto, por las dudas. Dale, ahí le saco captura. Dale. Ahí está. Vamos volviendo a casa. Entrastando. Sí que hay un montón. Es más, no solo Alga, sino que es el... El bioma este... Ojalá que esté ahí el monumento oceánico. Que no esté tan lejos. Sí, sí, sí. Pues siempre está a 13.000 bloques. Sí, que tenemos que hacer también otro capítulo, eh... Traeándole a los aldeanos. Sí. Buscándole a los aldeanos y tratar de... De que reseteen el crasterio, es una patada en la poronga, eso no, pero bueno. Esto... Esto no te daban, ¿no? Eh... Esmeralda? No. No, no. ¿Quién no se da? Lo del hacha te dan. Eh... Ah, claro. Lo del hacha donde... Claro, pero acá no spawnean. Eso spawnean en la raid. Spawnean en la raid, exactamente. Y en la raid, spawnean el del tótem. Sí. Hay que dar el tótem. Bueno, ahora eso es lo del hacha, que no me acuerdo, creo que se llama Mythicator. Sí, sí, lo indiqué. Eh... Ahora en la 1-14-3 no van a spawnear más. Che, ¿era por acá o me estoy... No, no, es por ahí, eh. A ver... F2... F2, qué pelo tuvo, o sea, mi captura. 800... Es menos 500... Menos 800, es para allá medio para el costado. Igual ya se ve, mirá, ya se ve casa. Ah, es verdad. Se ven los cosos de los animales. Ajá. Pero tú, después tienes que borrar todas las capturas que saqué. No, de los nervios. Lo puse ahí medio nervioso, de todos los negros que tenía encima. Me estaban culiando ahí encima y hicieron pija un caballo. Bueno, vamos a subir acá. Yo estaba adentro de la estructura y... Hicieron pija una vaca, ¿no? Sí, sí. Chupaba un huevo. Bueno, acá están los animales. Esto lo rellené yo. Hoy creo. Hoy o anoche. Lo van a coger yo. Entro tantas veces a Minecraft. No olvido. Bueno. Por fin llegamos a casa. Vamos a tener que equiparnos muy fuerte. Y podríamos tepear, no, no, directamente una aldea. Porque no sé. ¿No querés probar en esta que está desierta? Ah, podemos probar. Sí, sí, sí. Pero pará. Voy a agarrar... ¿Cuánto hay para cada uno? Eh... 24. Ah, acá te dejo los diamantes. Van a sobrar un poquito. Dale. Ahí que dejo acá todo está. Bolude, se la agarré. No se ve como. Vale. Dos ballestas. Voy a hacerme... No, que pelotudo. No, acá. Casi me hago tres pecheras, boludo. Ya, porque con el clip. Es con el clip derecho. Pelotudo. Como se nota hace rato que no. Manteniendo clic derecho. Eh... Después... Eh... Concha la lora. Las gotas. Y... ¿Qué me falta? Los pantalones. Los pantalones eran... ¿Así? No. Era uno más. Ahí va. Ahí va. Listo. Me va a sacar... Esto. Cubierto con diamantes. ¿Me dio el logro a mí? Sí. Ah, y a mí no creo. Sí, a vos sí. ¿Sí? Ah, no. ¿Te lo dio? No, me lo dio a mí. ¿Será porque...? What the fuck? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. O me lo da y no. A ver, ¿para dónde es esto? En progresos. Parece que no hay nada por acá, me dice. Ah, sí. Ah, ¿será? ¿Pero será que se buggeó o nunca? Capaz que nunca me dio nadie. No me di cuenta yo. Porque estamos en... En Reams. ¿Se buggeó? ¿Qué se llama? Tiene unos buguetos. Pero, qué cagada. Porque nosotros queríamos hacer los logros, boludo. Sí. Sí, es verdad. Igual lo harás vos. O sea, con que lo hagas vos, es lo mismo. Va. No es lo mismo, pero te quiero decir. Es como que lo hicieras, boludo. Qué sé yo. Claro, no. Pero igual. Es un choto, boludo. Eh... ¿Dónde dijo la porquería esto? Eh, lo dejé acá yo, en este cofre. Después lo ordenamos bien. Eh, porque debe ser cuando hicimos el cambio. O sea, del Minecraft. Porque yo me acuerdo que me diaba los logros anteriores. Sí. Pero... Ahora acá en Realme no me dio ningún logro. Voy a dejar... Tengo zanahoria, no sé por qué. Ah, y la espada... Bueno, la espada está bien, ¿no? La espada me voy a tener que hacer una de hierro. Porque está en la mierda. Ah, y un escudo me tengo que hacer. Está en la mierda también mi escudo. Uh, el mío también. Si me haces uno... Dale. Vale. Eh... ¿Flechas? ¿Tenés bastante? 28. Yo voy a dar un stack por las dudas. Ahí, 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 ahí. Ahí va. Ahí está. Agarra un poquito más mi flecha. Tomá el escudito. Vale. Ahí va. Ah, a mí se me había hecho pija y todo. Ah, bueno, cuéntame eso. Ah, viste, yo sentí un ruido de que algo se hizo por onda. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estamos ready. Perfecto. Bueno, eh... Para morir. Te... Conocer... Ah, pará. Vamos a probar la que se hace. Ajá. Vamos a probar la que se hace. Vamos a probar la que se hace. Lo dudo bastante que se inicia una raid, pero bueno. Vamos a probar. Tiene tantos bugs, man. Y capaz que él también te daba el logro. Este... Que tengo yo. Claro. Pero igual es una chota, boludo. Uy, mirá, acá había... Ah, esto es lo que buscaba el otro día. Acá está la occidiana. Ah, sí. Ahí. El huequito ese. Uy, ¿qué se rompió? No. ¿No? Estoy en la aldea acá y no hice raid, no hice una bomba. Tiene que haber aldea, no? Tiene que haber aldea, sí. Tiene que haber aldea, sí. La aldea más cerca... Sí. Acá, me ha caído a mí. Ah. A ver. Dale, papá. Ah, eso es la noche. Menos 307, menos 503, no es esta, ¿no? Sí, es esta, ¿no? Sí, es esta, ¿no? Tal vez esta. Sí. Sí, tiene 300... 700. Ahí está. Se puede dormir. Ahí va. Entonces podemos ir a... Menos 825, menos 225. ¿Queréis ir caminando o queréis tepear? Eh, como vayamos de tiempo. Eh, vamos 23 minutos, más o menos. Y nos tepeamos, ¿no? Nos tepea. Sí, tepeate vos primero porque siempre si no... Dale. Dale. Menos... 825... ¿Qué vuelvo si me pongo TP? TP... 825... 64... Menos 1225. Ahí estamos. Perfecto. Me tepeo. Aldeanos, prepárense para morir. Bueno, hay un golem, por lo menos, que nos va a ayudar. Sí. Eh. Barra TP y LH. Me voy a cagar en esta poronga que tiene que apuntar Tab. Jaludo. Uh, acá está el aldeano, este... Hay una torre acá hecha, creo que por vos. Sí. ¿Por qué está hecha esta torre? No, no, debe haber aldeanos, pero está bien, si está abajo no lo van a matar. Está bien, está bien, dejalo. Ah, está bien. Ahí está, eh. Invasión. Sí, pero pará que yo estoy viendo que me estoy cayendo del mundo. Uh, están tocando la campana. Bueno, bueno, mongolos, váyanse, váyanse. Eh, 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 se me recontra radio. Opa. Y dale con la campanita, pero váyanse, pedazo de pelotudo. Ojo, ojo. Ojo de allá, vienen de allá. Uh. Opa. Ojo de allá. Que cargas, oréte. Uy, qué cargas, oréte. Ah, concha, tu hermano. Mué, el del banco. Creo que sí, se da un poco la aldea, no vete, digo. A tu casa, ahí está. Creo son cinco, ¿no? Son cinco... ¿No eran siete? No, cinco. A la cuarta creo que viene la bestia. Y a la quinta parece que también. Hay una que venía con todo. Hasta bruja, todo traía. Allá, allá, mirá. Ahí vienen los vindicators. Dale, te escondés y se ve que lleva un hacha y la concha de tu madre. No, acá se la lean los pelotudos. ¿Dónde te vayás? Dos quedaron. No, se la ponen. ¡Eh! Eh, pero está re duro el solete este. ¡Uh! Casi me saca toda la vida, boludo. Curate, curate. ¿También vivía? Sí. ¿Atra vez la campana, boludo? Dale. ¿Qué haces, pelotudo, eh? ¡Dale, emocolos! Ojo, se puede intercambiar. Viene de allá. Uy, la puta que lo parió. ¡Corre, Tatiano, idiota! Corre, Tatiano, pelotudo. Viene una bruja encima también. ¡Eh! No, no, lo está curando encima la bruja, hija de puta. Guarda la bestia, guarda la bestia. No, no, se queda, eh. ¡Uy, uy, uy! No, 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 guarda, guarda. Uy, la tiene conmigo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esta hija de puta! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡No! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Me podés pegar? No te sigas vos. Está enseguecida la tipa. Sí. ¡No! Ojo, le hago a Torleo. ¿A vez se pincha? No, 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 que se va a pinchar. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Murió! Bueno. ¡Eh! La campanita. ¿A qué le tocan la campana? ¡Ah! ¿Qué queda? ¿Uno? Ah, no, está ahí ya. Miren, está allá atrás, eh. ¿A dónde? Acá, acá, acá. ¡Uff! ¡Uff! ¡Dos brujas! ¡Se cayó! ¡Norgoso, boludo! ¡No! Le pego un aldeano. Chau, cagaste. Ese te va a dar un tradeo de mierda. ¡Oh! ¡Oh! ¡El golem, el golem! ¡No! Se la puso el aldeano. Toma, la concha de tu hermana. Vale. Bueno, bruja puta lo... ¡No le va a dar golem! ¡Apa! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Le pegué! ¡Yo sí que era el golem! ¡No, no! ¡Corre, corre! ¡No! 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 ¡No me tiró poción, eh! ¡Qué hija de puta! ¡No! ¡Me tiró poción! ¿Qué me tiró? ¡Lentitud! ¡Ven, ven, ven el agua! ¡Ven, ven el agua! ¡Ven, ven el agua! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Me queda... ¡Uh! ¡Ahora sí! No me queda ninguna flecha, eh! No, yo estoy en la mierda, o sea... Si no había una bestia, ahora cagamos, eh! ¡Qué cagada, boludo! Yo tenía un stack entero, eh! Se me gastó todo. ¡No! ¡Vino la bestia! Encima vino montado, o sea, un chabón arriba. ¡No! ¡Uy! ¡Vino el forro este que levanta el coso! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Puta madre que lo parió! ¡Uy! La tiene conmigo de vuelta, hija de puta. A ver, la voy a intentar llevar... A la rabina esta que hay acá. ¡No! ¡Uh! ¡Me sacó tres corazones, boludo! ¡Dale, golem! ¡No te quedes quieto, hijo de puta! ¡Levantalos para arriba esos soletes del orto! Parece que la cagué. ¡No! ¡Uh! Pará que me fui a la mierda yo, eh! No, yo también. Ahí está, ahí mató el golem a los vindicators, eh. ¿Qué hago, qué hago, qué hago con mi vida? No, 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 me mandó a los bichos de mierda. ¡No! ¡Me muero, eh! ¡Ah! Yo también. ¡Uh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Uy! ¡Te sigue la bestia! ¿Me sigue? ¡No me digas! Sí, 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 sí. ¿Me ha recuperado la vida? ¡Ahí atrás! ¡Se fue, se fue! ¡Ahí se fue, se fue! ¡Uff! Vamos a entrar a los chaboncitos y vamos a dejar la bestia para el final. ¿Qué, qué hace la bestia? ¿Se quedó ahí? ¡Ah! Se la puse. La única flecha que me quedó. Che, qué parón, eh. ¡No! Ahí viene la bestia. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Si viene al agua? No creo que vaya al agua, eh. Pero esa es tan bongora. No, ¿la ves? La esquiva al agua. ¡Ojo! No, ahí está, ahí está. No, no, ahí está, ahí está. Pero el tema que va a... Aprovecha ahí. Ahí va, ahí va. No, no. No, no. ¡Uy! ¡Moriste! ¡Eh! ¿La tiene conmigo o la tiene con vos? No se sabe, no se decide. No, no se porque gira la cabeza. ¡Olé! Tu casa. Entrale, entrale. Ahí tiene conmigo. El tema es que me saca vida igual. Uy. ¿Si? Si, si, si. A ver, me curo. Te saca tres corazones, boludo. Cuidado, cuidado. Guarda. No se, claro. Teníamos que tener pociones o cosas así. Nosotros lo mandamos ahí a los negros. Claro, digo, claro. Como corresponde. Cuidado, cuidado, cuidado. Uh, me hizo un 360 y me caqué todo, boludo. ¡No! En el... Uy, uy, uy. ¿Qué haces hija de puta? Tomá. Tomá. No, no, me la estás tirando a mí, eh. Ojo que... Ahí está. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora, Zolete? Es una bestia, no soy nadie, eh. Zolete. Bueno, ahora falta el otro hijo de puta que tira los bichitos de mierda, que te rompa los huevos. A ver si tengo alguna flecha, no tengo nada, boludo. No sé tampoco. Es... ¿Tengo esmeral? Ah, una suerte tengo. Esmeralteano. Mirando en la ventana. Es valiente, eh. Es valiente que soy hijo de puta, eh. Mira cómo viene. ¿Bajo? Ah, ¿murió? Mira, un golem. ¿Murió? El golem no es un totem, eh. Es verdad un totem. Mirá. Ah, no. Pero igual murió, mirá. Ah, el golem... Con la florcita. Pará, pero ¿y qué queda? ¿O ya matamos esa última? No, porque me tiene que dar la aldea. Se supone que cuando toco la campana se marcan los que quedan, pero no se está marcando. No. Mirá que se buggeó. No, se habrán caído en el pozo este de acá abajo. Pero no, ¿vos ve una barrita arriba que te dice cuántos quedan? No. Pero a veces igual eso se buggea, eh. Ah, sí? Qué porón. A ver, vamos a ver. Porque yo me llevé uno por acá. Va, uno no, unos cuantos eran. A ver. Fijate. Acá está, acá está. ¿Está ahí? Sí. Ahí está. Guarda. No sé si habrá otro. ¿Cómo sabemos si hay otro? Uh, está de noche, boludo. Espera, vamos a dormir. Cuando no se puede. Sí, sí, sí. Ahí está. Estoy durmiendo. Bueno. Lamentablemente no te llevo por acá porque la verdad se murió. Intentaré repetir la raid hasta que, bueno. Ya de paso que te logro a vos también. Ajá. Así que te lo da. Y... Y eso. Intentar que nos dé héroes de la aldea. Tampoco tiene mucho más misterio. Te dice héroes de la aldea. Las aldeas no tiran un fuego artificial. A veces se se empija con los propios fuego artificiales. Sí, sí, sí. Y ya está. Y te bajan los intercambios. Tampoco es nada del otro mundo. Pero lo más importante, por lo menos lo guían en el capítulo. Claro. Así que nada. Y estuvo bueno. Sí, entre todos estuvo bueno. Interesante. Salió una buena captura. Aunque saqué 70. Pero bueno. Una buena captura después. Con la miniatura del video. Sin querer hicimos el Minecraft Outpost y el Array. Ahí. Todo en uno. Sí. Así que... ¿Algo más querés decir? No, nada más. La verdad que estuvo un buen capítulo. Me gustó ahí. La verdad que sí. Y bueno. Después nosotros vamos a tener que hacerlo de nuevo. Porque seguro. Sí. Sí, sí, sí. Nada. Espero les haya gustado. Si les ha gustado, like, compartir y suscribirte. Nos estamos viendo en la próxima. Chao. Cracks. Adiós. Adiós.